Reinventate, yeah, tú puedes cambiar lo malo que estaba aún, lo bueno llegará esta vez. Bienvenidos a Reinventados, donde los hispanohablantes comparten sus historias de reinvención a través de sus aprendizajes, oportunidades y éxitos. Ellos nos cuentan sus experiencias. Nuestro primer capítulo de Reinventados. Nos atrevimos, Iván, gracias por esta oportunidad. Nos atrevimos a hacer nuestro programa en YouTube y pues bueno, qué honor tenerte con nosotros, Iván Aristeguieta. Gracias compadre, gracias Sergio. Oh, qué fino, qué honor ser el primer invitado. Hay muchas razones, pues aparte de la amistad. Yo he seguido tu carrera y he visto, pues bueno, creo que te has reinventado en muchas ocasiones. Yo creo que nosotros, cuando decidimos mudarnos de país, empezamos esa reinvención. Nos reinventamos todo el tiempo, nos adaptamos, buscamos la manera de sacar lo mejor de nosotros. Nosotros queremos conocer, desde el punto de vista de la comedia, de un comediante, pues bueno, qué ha sido la reinvención para ti. A mí siempre me preguntan, siempre me preguntan cuál es la diferencia entre el sentido del humor en Australia y el sentido del humor en Venezuela, ¿no? Y siempre, yo también me he hecho esa pregunta muchas veces, ¿no? Para comenzar a hacer carrera aquí en Australia, en inglés, en otro idioma, en otra cultura, otro sistema del show business, he llegado a la conclusión de que el sentido del humor es el mismo, es un sentido global. Todos tenemos el mismo sentido del humor, así como tenemos el sentido de alerta cuando hay un peligro. Todos tenemos lo mismo, porque mi argumento es, programas de televisión como Friends han sido populares en todas partes del mundo y lo que han hecho son doblados a otros idiomas, pero los chistes son los mismos y no quiere decir que en todas partes del mundo el sentido del humor es igualito al sentido del humor americano. Yo creo que lo que cambia es las referencias locales y algo que me he dado cuenta en los últimos años, los valores de esa sociedad. Cuando una sociedad no entiende un chiste o puede que no lo entienda porque no tiene las referencias o puede que no le guste y no le dé risa porque va en contra de sus valores, porque es interesante. Cuando yo hacía comedia en Venezuela, yo trabajaba también en la radio y me estaba yendo muy bien. Yo salí de un puesto muy bueno, técnico, que esa fue una de mis primeras dimensiones. Yo trabajaba como maestro cervecero en Polar, en San Joaquín, y de allí pasé a ser comediante, totalmente diferente. Cuando yo estaba a punto de venirme de Australia, un amigo me dijo, ¿qué vas a hacer tú allá si tú adquieres alguien? Y yo me quedé pensando en eso y yo no le debatí nada, pero a mí me sonó feo eso. Yo conozco a mi amigo y yo sé que para él alguien significaba que tenía un cargo de trabajo bueno, que la gente me estaba conociendo, que tenía seguidores en Twitter, más como ya como comediante, como empezaba a salir en televisión, estaba en la radio. Él se refería a eso. Y digo, eso no puede ser la definición de uno, ¿no? Y llegué a la conclusión de para mí ser alguien significa, si tú desapareces un día, cuántas personas preguntan por ti. ¿Sabes el cuento de ese que si un árbol se cae en el medio del bosque y no hay nadie? Hubo sonido o no hubo sonido de que se cayera en el bosque. Me ayudó mucho que ese amigo mío me dijera eso porque yo llegué a Australia pensando, ok, yo voy a llegar a... Mi trabajo número uno es ser alguien. Y ser alguien significa tener una red de gente que me quiera y que se preocupe por mí, que si yo me desaparezco un día, vayan a preguntar ¿Qué pasó con Iván? Interesante. Y eso digo que va de la mano con lo de mi carrera como comediante porque para mí, una de las cosas que yo le di prioridad máxima fueron las relaciones. O sea, yo cuando estaba en Adelaide, que fueron mis primeros cuatro años en Australia, yo conocí a alguien un día, medio me caía bien, ahí mismo cuadraba un café con esa persona o una birra. Yo le daba importancia a eso como si fuese una entrevista de trabajo. Ese network social para mí es lo más importante. Eso es fundamental, ¿no? Digo yo, yo creo que en todas partes o aspectos de tu vida, seas comediante o sea en lo que te desempeñes, la relación, el networking es súper importante, pues bueno, para prevalecer en el tiempo. Claro, claro. Y no es por no es por negocio y no es por trabajo, es simplemente eso. Y los frutos los coseché porque, bueno, como tú sabes, yo después de cuatro años en Australia pasé por un divorcio que me pegó muy, muy, muy fuerte y me dolió muchísimo. Parte de mi identidad yo era, iban casado, pues, iban el esposo y perder esa parte de mi identidad me tocó reinventarme otra vez, como ya que estamos hablando de este término. Y de hecho, uno de mis shows de comedia, Youthy, yo hice la comparación de un divorcio como una inmigración, ¿no? Porque pasas de la noche a la mañana a vivir en un mundo donde la gente tiene otros valores, habla un idioma diferente, tiene un sistema social distinto, los horarios son diferentes, desde el mundo casado y el mundo soltero es otro mundo. Es como, son dos países diferentes. Y cuando pasé por ese divorcio, muchísima gente que llevaba cuatro años o tres años conociendo en Australia, fueron los que más apoyo me dieron. Nosotros los latinos tenemos, creo que un poder heroico de reinvención. Siempre estamos como en alerta, sobreviviendo, buscando la manera de sobrevivir. Sí lo tenemos. Yo tengo un pana amigo que me dice, que es venezolano, me dice, hay que ser Caribe. Y ese es el término que le dicen. Y tienes que darle lo Caribe. Caribe es así esa expresión para nosotros. Ese Caribe es hecho para adelante y cambiar. Y si no se puede, se soluciona. Pero al mismo tiempo, yo sí creo que tenemos una habilidad increíble de resolver problemas. Pero al mismo tiempo, he visto que, como todo emigrante, yo no quiero decir solamente los venezolanos, pero como todo emigrante, cuesta reinventarse culturalmente. Nos da un miedo, y con toda la razón, nos da un miedo de que si abrimos espacio a nuestro día a día, vamos a empezar a olvidar lo que tenemos. Y se entiende y es difícil, pero parte de la reinvención es buscar un término medio feliz entre lo que uno trae consigo y lo que uno está aprendiendo nuevo. Porque conozco mucha gente que tiene aquí 20 años y no tiene amigos australianos. Y no conoce cosas básicas de la cultura pop o de la cultura social de aquí. Que con ver noticias tres días ya te enteras. Y esos son los extremos, ¿no? Pero eso le pasa a todos los inmigrantes. Porque de verdad, sí, hace poco estaba rodando por ahí por WhatsApp un videíto de la gente del Cafetal, que es donde yo me crié en Caracas. Y wow, increíble. Cuando, como de verdad, uno con, como dicen, músculo que no se usa, se atrofia, ¿no? También las memorias son así, ¿no? Cuando no las mantienes vivas, empiezan a desaparecer. Y duele, pero bueno, hay que sobrevivir y hay que reinventarse. Claro, claro. Es difícil. Y este tema es muy bonito, Sergio, de reinventarse, porque estamos tocando temas de identidad. Y ahorita que estamos viviendo, y yo estaba hablando con un amigo también, y salimos a caminar nuestra hora con el tapabocas, y mucha gente tiene su identificación personal con su trabajo, y mucha gente ha perdido su trabajo por culpa de la pandemia. Ahí tu identidad te empieza a tambalear. ¿Quién soy yo ahora que no tengo mi trabajo? Y al mismo tiempo, sales a la calle tapándote la cara. Eres incógnito. No tienes identidad ni siquiera física. O sea, y creo que hay una crisis ahorita muy grande a nivel mundial sobre eso. Ah, ¿quién soy yo? Yo me lo tuve que cuestionar. Yo creo que ha sido más difícil reinventarme en Australia como comediante, de pasar a comediante en vivo, a comediante online, que reinventarme como comediante venezolano en castellano a Australia como comediante en inglés australiano. También he tenido muchas crisis existenciales con respecto a reinventarse, porque uno se siente también como que uno se cansa de reinventarse. Nosotros, seres humanos, somos bien complejos, porque por un lado nos encanta lo que llaman el comfort zone. Nos acostumbra el comfort porque hay parte de nuestro cerebro que mientras más comfort significa que tienes que pensar menos y sobrevivir menos. Y es un mecanismo que el cerebro utiliza para utilizar menos energía. Pero al mismo tiempo, somos curiosos. Entonces, nunca estamos en lo que dice que la grama es más verde del otro lado. Eso pasa, pero al mismo tiempo no te quieres ir de tu grama. Claro, claro. Entonces, uno empieza por esas crisis. Yo tuve que pasar por una segunda reinvención a la cual me negué. Yo comencé a hacer los stand-up comedy. Fui a hacer el festival de Edimburgo, en Escocia. Y es un festival muy difícil. Y es un festival que, sin exagerar, simplemente no te tengo el número preciso, pero cuando yo estaba allí, había tres mil y pico de shows en cartelera. O sea, la competencia era fenomenal. Tres mil y pico y la mitad era comedia. Tres mil y quinientos. Tú eres una aguja en un pajar. Y claro, bueno, toda Europa va a Escocia durante el festival de Edimburgo. Es el festival de performing arts más grande del mundo. Lo vi en tu Facebook. Es increíble, pero yo fui y me di cuenta, wow, aquí hay que reinventarse otra vez como comedante en Europa. Y yo no sé si yo tengo la energía para hacer esto. Porque tienes que ir, como lo hice en Australia, tres, cuatro años a pérdida para darte conocer, para después empezar a ganar plata. Y empezar a tener una audiencia fija. Y dije, si yo tuviese 22 años, lo haría. Pero en mi, yo tenía 39, 38 cuando fui. Ni de broma, dije. Yo no, prefiero irme a Australia y seguir trabajando en lo que tengo en Australia. Ya yo emigré como comediante, no lo quiero hacer otra vez. Me negué, estaba negado. Bueno, y que es un trabajo difícil, Iván. La reinvención te ha traído cosas positivas, te ha traído cosas buenas. Pero has tenido que trabajar bastante. Yo me acuerdo que una vez pasamos cerca de alguno de los teatros y te vimos repartiendo panfletos. Recuerdo bien que, pues bueno, tú nos echabas el cuento que, bueno, que tú tienes que vender tu propio, en ese momento tenías que vender tu propio show. Sí. Y, pues bueno, poquito a poco fuiste escalando, escalando, escalando dentro de esa reinvención. Y, pues bueno, ahora eres un referente y estamos muy orgullosos de eso. Nosotros los venezolanos estamos muy orgullosos de, sabes, cada vez que dicen Iván o cada vez que hay un show de Iván. Y, pues bueno, yo creo que lo has sentido también en tu show. Sí, ese calor. El apoyo de la comunidad venezolana aquí ha sido increíble. De verdad, yo tengo la suerte, tengo un amigo pakistaní y él me dice, oye, qué bonito el apoyo de, no solo los venezolanos, sino los latinos. Van contigo, patria o muerte. Y, y él, él se crió una sociedad musulmana y él se considera abiertamente ateo. Y la, su comunidad le dio la espalda. Y, pues así hizo una reinvención fuerte. Y su comunidad, más bien, le dio la espalda y no lo quiere ni ver ni pintura. Y, y, y él, él mira mi comunidad como, wow. Ojalá, bonito, bonito, increíble. Y ahora tenemos, vamos a tener, yo no sé, yo no tengo televisión, yo tengo pura computadora, yo veo mis noticias en la computadora. Pero sé que ahorita hay una venezolana que está en Channel 7 en un programa de cocina, o va a estar en un programa de cocina. Ah, sí, sí. Alejandra Utrera, o sea. Qué bueno. Estuvo en un programa en Chef Line, en SBS, que, por cierto, ahí ganó, creo que dos trofeos. Le ganó el chef de Mamacita, de Melbourne, haciendo. Guau. Un plato, unos tamales, hizo una combinación entre tamal y chorizo, una cosa así. Estamos ahí, venezolanos en la televisión australiana. Sí, y es precisamente por eso, porque tenemos ese poder, Iván, de reinvención. Yo creo que, como dices tú, bueno, en Venezuela con toda la crisis y con todo lo que hemos venido pasando, nos hemos acostumbrado a solventar problemas. Y a los cambios. Ah, exacto. Pero lo interesante, creo yo, es que los hemos tratado de solventar, siempre estamos buscando las cosas de manera positiva. Y la gente que emigró a Australia, si tú ves, todos estos venezolanos están con esa vibra de ayudar, de querer, en esa reinvención de ayuda, que es lo bonito, ¿no? Bueno, bueno, tienes, has hecho muchas cosas, has hecho, tienes, tienes muchos, muchos, primero, muchas participaciones en la televisión australiana. Creo que la última fue en The Living Room con Miguel Maestre. Con Miguel Maestre, sí, sí, sí. Ese tipo es un vacilón. Y con respecto a los stand-up comedies que tienes, has hecho, bueno, yo no sé el nombre exacto, pero Juicy, Permanent Resident, Matador. Matador, Chorizo Sissel, Peñate de Folclore. Wow. Sí. Entonces, en ese proceso de cada, supongo yo que ustedes viven en una reinvención todo el tiempo. Yo supongo que ustedes andan buscando cómo hacer las cosas de manera diferente y que a la gente, pues, le gusten. Sí, sí. Desde el punto de vista de comediante, es una búsqueda diaria. Y es como una artesanía, como todo arte, como tú quieres ir perfeccionando y perfeccionando y perfeccionando, pero al mismo tiempo hay una historia de un samurái famoso japonés que se llama Miyamoto Musashi y que escribió el libro de los Cinco Anillos, que es una referente, es así como decirte el arte de la guerra de Tsun Tsun, pero para los japoneses. Entonces, sin decirte las palabras precisas, pero hay un pensamiento que dice algo así como que si tú quieres aprender sobre mil cosas, aprende una bien hecha y puedes aprender, o sea, a través de una sola cosa puedes aprender mil cosas. Que a veces está la filosofía japonesa del Do, ¿sabes qué dice? En Karate Do, Judo, Aikido. Do significa el camino, camino de enlightenment, del conocimiento, ¿no? Entonces yo por comediante digo que yo hago el comedy 2, porque el comedy 2 yo he aprendido mucho de mí mismo y de comunicación interpersonales, de la vida, de filosofía, de relaciones. Bueno, ahora que mencionas eso, disculpa que te corte ahí. Sí, sí, tranqui. Yo creo que es para que la gente sepa, ¿no? Porque a lo mejor la gente va para la comedia y dice, bueno, no, este es un tipo que es gracioso, es un tipo que se monta en la tarima y es gracioso y todo el tiempo está echando chistes, pero no, ustedes tienen un trabajo, es como, sabes, tienes que hacer tu libreto, tienes que aprenderte el libreto. Es una cosa así que tú, creo que también está el comediante, es un valor agregado si eres gracioso, ¿sabes? De naturaleza. Sí, sí. Pero el trabajo que hace... Una cosa es ser cómico, otra cosa es ser comediante. Usualmente todos tenemos a una tía o un primo o un tío o un cuñado que es un vacilón y nos hace cagar de la risa cada vez que hablamos con esa persona. Pero tú a esa persona le dices, párate ahí, que eso es lo que yo era antes, yo antes echaba chistes. Como todo venezolano que le gustan los chistes, yo me los aprendí todos. Y cuando empecé a hacer comedia, era como que esto no tiene nada que ver, es otro ritmo, otra manera de hablar y de comunicar y de contar historias y de conectar con la gente. Por ejemplo, todos estos shows que tú mencionaste, que son shows de una hora, yo, yo, eso, los festivales arrancan para mí. Bueno, este año no arranca. No arrancó. No arrancó. Todavía estoy esperando. Este año, sí, los festivales arrancan a mediados de febrero, que es en Adelaide. Y ahí paso cinco semanas, bueno, cuatro semanas más un fin de semana, show todos los días menos los lunes. Y después, dependiendo de las fechas, puede ser Brisbane o no, o Canberra. Y después vengo para acá, que eso sería una noche o dos noches o una semana. Después vengo aquí a Melbourne por un mes y después me voy a Perth y a Sydney, ¿no? Por una semana cada uno. Y después me voy a Nueva Zelanda. Ese show de una hora, que arrancó en febrero, ese show tengo... Ah, bueno, ya me terminaste todo el proceso. Entonces, yo termino los festivales por ahí, por junio. Entonces, entre junio a finales del festival, que sería casi siempre para mí, esos terminan en Perth. Es cuando el show está bueno, en su punto. Lo he hecho como 70 veces, sin exagerar, y es un número muy cercano. Y es que está, que lo puedo poner en piloto automático. Y además, tú sabes, cuando uno se sabe una canción bien, uno la puede interpretar mejor. Porque uno sabe lo que viene, y uno se prepara con los tonos y las pausas, y meterle la emoción a la interpretación de la canción, una vez que ya la canción está internalizada, está en el sistema. Claro. Hay una cosa que yo he hablado con mis amigos, yo le digo cuando el show... El show está nuevo, el show lo tengo aquí en la garganta. Claro, porque te da nervio, supongo, ¿no? Sí. Y no sale, el show está solamente aquí, y no tiene la energía del todo del cuerpo. Cuando el show ya lo tengo, el show lo tengo en el estómago. Así lo digo yo. Que yo puedo llevar el... lo llevo. O sea, ya es algo que lo siento en el sistema. A finales de junio, cuando el show está bueno. Entonces, a partir de junio, vienen shows de stand-up comedy en los bares, que vuelven otra vez los clubes de comedia, bares, cruceros, shows corporativos, y ahí es donde sigo haciendo ese show, porque está sabroso. Y a partir de agosto o septiembre, empiezo a escribir el show nuevo. Empiezo a meter chistes nuevos y a pensar... Y lo que yo hago es, ¿cuál ha sido el evento más importante o el aprendizaje más importante para mí este año? Y en eso me enfoco. Ahora, hablamos ahorita de que este año no arrancó. Pero yo creo... Yo creo que sí arrancó, porque... Pues bueno, volviendo al tema de la reinvención, tú estás haciendo algo que a mí me parece fantástico, que es About This Much. El programa de cocina. Que aparte, pues bueno, tenemos eso en común, que nos amamos la cocina. No a lo mejor para trabajar en un restaurante, pero amamos la cocina del día a día. Y pues bueno, a mí me parece ese show fantástico. O sea, la reinvención... Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo llegó? Porque creo que lo empezaste en febrero, ¿no? Sí, sí. Antes de que se agravara lo de la pandemia. Exacto. Lo empecé en enero, porque yo estaba en una situación buenísima. Dije, bueno, tengo ahorros, tengo buen ingreso, estoy cómodo, vamos a seguir para adelante. Yo siempre he querido tener... Sabes que todo, casi todo comediante tiene que de alguna manera poner contenido en la web, porque es nuestro sistema actual de darnos a conocer. Y mucha gente hacía podcast, y yo me gustaba la idea de podcast, pero yo realmente no consumo mucho podcast. Entonces yo digo, yo no puedo ofrecer un producto que yo no consumo mucho, que yo no conozco bien, pero yo en cambio consumo shows de cocina a diario. O sea, desde los de 30 segundos de Instagram a los de media hora en YouTube, puedo estar todo el día viendo vainas de cocina. Entonces digo, y siempre he soñado con la idea de tener un programa de cocina. Y estamos ahorita en un mundo donde lo que tú quieras hacer en los medios, ahí está. O sea, tú no tienes que esperar que un canal de televisión te... Te dé la oportunidad. Tienes YouTube y tienes los tutoriales y dale tú. Claro, no significa que vas a ganar plata. Pero yo me sentí que estaba en una situación, tenía plata, tenía ganas también de lo que llaman el paying forward. Entonces, bueno, le dije a unos amigos venezolanos de nuestra comunidad, yo quiero, yo no soy bueno haciendo videos, vamos a pagarle a alguien, pero aprovecho que sean venezolanos, estamos todos felices. Y además yo digo, si el producto es de calidad, capaz que un canal de televisión me pueda ver porque ya me conocen. Bueno, puedes nombrar a esos amigos venezolanos porque nos han ido todo el tiempo. A Romar de Tobogán Film, Romar y Esperanza de Tobogán Film. Excelente. Sí, son buenísimos. Y bueno, lamentablemente Romar está ahorita... Pegado. Pegado en Venezuela. Y bueno, por eso te digo, no te pares en decirlo. Y de verdad que él hizo un trabajo, bueno, ellos dos hicieron un trabajo excelente. O sea, la calidad de la edición y tiene un... Romar tiene una habilidad del ritmo de comedia, un timing increíble. Y la pre-edición que él hacía, que él hacía por su puente y después nos poníamos a editarlo juntos, pero la pre-edición que él le quitaba todo lo que no servía, ya tenía un ritmo de comedia excelente. O sea, ya estaba... Yo nada más tenía que dar unos retoques a mi gusto y más nada. Pero todo el... Y la calidad visual, o sea, increíble. Mi intención era seguir haciendo más videos con él y win-win y tener un canal de YouTube de calidad. Y bueno, pasó todo lo que pasó. Todo el dinero que yo esperaba ganar este año, no lo gané. Y ahorita más bien hoy ando endeudado y se ha vuelto a la tortilla y me ha tocado a mí aprender a hacer videos y aprender cosas que con la calidad no le llegan ni por los tobillos, lo que hacía Romar y Esperanza, pero bueno. Sí, bueno, pero ese es el proceso. Ese es el proceso de reinvención positivo en algunas ocasiones. Porque nos toca... El reinventarse es algo constante. O sea, es algo que la gente lo ve... Ahorita con lo del coronavirus, yo le he dicho a pocos amigos australianos, mira, si usted quería saber lo que se siente ese emigrante, aquí está. Bueno, y eso quería comentártelo. Que este programa, aunque la palabra se ha hecho... Se ha puesto muy de moda ahorita por, bueno, por la pandemia. Pero es una palabra que está en nosotros. Es una acción que está en nosotros. Esa acción de reinventarse. Y precisamente nosotros que venimos de otro país. En el mismo momento que tú te montas en ese avión y dices, bueno, voy para Australia. Cuando yo llegué a Nueva Zelanda, yo dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿dónde voy? Yo creo que la gente se va a identificar con nosotros. Porque sí, porque tú no sabes. O sea, yo me vine solo. Yo no tenía a nadie aquí. Y yo decía, Dios mío. Cuando llegué, yo llegué a una casa... Pues bueno, una casa totalmente extraña. Sí. Yo me acuerdo que yo, por el problema de Cadí, que no llegaba a la plata, no sé qué, tuve que cortarle el jardín a la gente de la casa para poder pagarle la casa. Y ese tipo de cosas las ha hecho todo el mundo. O sea, no es tú, yo, las ha hecho todo el mundo. Sí, sí, sí. Entonces esa palabra se ha puesto de moda ahora, pero como tú dices, a tu amigo. Bueno. Esto es lo que hemos hecho nosotros toda la vida. Sí, 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 sí. Por eso me pareció interesante abordar el tema. Sí, muy bueno. Bueno, gracias por hablar con Reinventados. Es el primer capítulo y pues bueno, esperemos que tengamos éxito. Ya vendrán más. Y que me vuelvas a invitar. Claro. Porque después estamos reinventados con otra cosa. Así es, así es. Bueno, hermano, un abrazo. Abrazo, bro. El saludo. Y bueno, estamos en contacto. Cualquier vaina pega un grito. Seguro. Y esto fue Reinventados. El programa donde no está mal ser tu nuevo yo. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y también seguirnos en Facebook y en Instagram. Si te gustó el video, dale like y compártelo con tus amigos. Nos vemos en la próxima.